El crecimiento de mi negocio. La consolidación de mi idea. La expansión de mi empresa. En la Semana del Emprendedor pasa más de lo que te imaginas. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacer crecer tu idea o negocio. Semana del Emprendedor, el lugar donde crecen tus ideas. El Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Economía te invitan. Gobierno de la República. ¡Gracias!